¡Bravo! 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 ¡Bravo ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Franc! ¡Franc, se va a probar un match con respecto a un arbitro de Legúmbach! ¡Franc! ¡Franc, se va a volar el match! ¡Franc! ¡Franc, se va a volar el culo! ¡Franc, se va a volar el culo, ¡Franc! ¡Franc! El Colombo es aquí. Ahí está. Bien jugado. El primer gol es bien. El segundo no se ha visto. El primer gol. El primer gol. Si, nuestro objetivo era el but. El otro le leve el trapezo y lo rebate. Pero es bien difundido. El jugador es el colombo. Y es que estábile una mejor. Y quién traiabiést de Bowie. El jugador es bueno para mí. Si��,vela va por. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!